Hola, me llamo Tevaldo Martínez y quiero contarles mi experiencia con este instrumento hermoso que se llama Zampoña. Esta experiencia tiene una historia, esta historia es algo que quiero dar a conocer a propios y extraños. Esta historia es interesante, ya que ella tiene elementos importantes a considerar. Me acompaña en este proyecto mi esposa Mónica Graus, periodista de profesión. Agradezco la colaboración desinteresada y alentadora de Amilcar Ijar, director del área de investigación de la Escuela José María Arguedas, Carlos Mancilla, profesor de la misma e investigador de folclor, al señor Oscar Bueno y a todas las personas que nos ayudaron a hacer este demo. Este proyecto tiene como objetivo mostrar la fuerza de este instrumento, de sobrevivir al paso del tiempo hasta llegar a convertirse en un instrumento universal interpretado por propios y extraños. de tratar de explicar el porqué de esta extraña fuerza, el reconocimiento que le debemos y el fomento que se le debe hacer en su entorno de origen como un compromiso con el mundo que es nuestra casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estos instrumentos no tienen color porque como adorno, ahí está su lenguaje, ahí está su lenguaje de color y forma. ¿No? Entonces, de ahí nos vamos dando cuenta recién de que todo funciona en base de colores y formas. Amarillo, azul, rojo, blanco, verde, o sea, tienen también una simbología, una... ¡Claro! El... El rojo y verde es femenino. En este caso aquí tenemos... Está en la invocadura. Entonces, está en la invocadura y entonces ahí viene precisamente la pregunta por qué está en la invocadura la importancia que tiene la mujer. El lenguaje simbólico que maneja este instrumento, tanto por su forma como por su color. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver de que en la portada está un ritual, son personajes de un ritual que es de ganadería y entonces hacen el empadre o el cruce de las alpacas, pero con esta música, ayudado por la música que hace este instrumento. O sea, aquí. Como hemos dicho que estas gradas, la grada, ¿no?, que en quechua es chacana, sirve para ir a otras partes, más arriba, más abajo, trasladarse a otras partes. Entonces, con esta música trasladaban del estado, digamos, de las hembras, de un estado normal a un estado de preñez. Entonces, por eso su música era ritual. Se tocaba para esta música. Igual va a ser en la... En cuanto a... Siembran de cierto producto, como aquí hay bastante la papa, y entonces dice que las papas van a reproducirse con esta música. Entonces, está escrito en un pentagrama, donde nos va a dar sonidos machos y sonidos hélicos. Y siempre tratan de tocar todos los tubos de un sitio para decir que todas las papas se pueden hacer. Encuentro para esta Personalización. Y siempre Romans San anh. Hoje estás viendo en la situación de los tubos de un monasterio. Como aquí hoy estamos viendo se открыtando con вход, Dale Stav стол, comprobar el martes, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!